De Atlanta, Georgia Allí se le gana, tanto que te quiero Flor de la sabana, de mi cince lejos Allí se le gana, tanto que te quiero Flor de la sabana, de mi cince lejos Cince lejana, tú eres linda Tus ojos son dos luceritos Y que en la noche ellos brillan Que parecen dos parolitos Cince lejana, tú eres linda Tus ojos son dos luceritos Y que en la noche ellos brillan Que parecen dos parolitos Allí se le gana, tanto que te quiero Flor de la sabana, de mi cince lejos Ay, cince lejana, tanto que te quiero Flor de la sabana, de mi cince lejos Compadre Borola Que suelen los tapores Que suelen los tapores Y con cariño A los hermanos Moreno y Hernández Y con cariño Aquí se le gana, tanto que te quiero Flor de la sabana, de mi cincelejos Aquí se le gana, tanto que te quiero Flor de la sabana, de mi cincelejos Cincelejana tú eres linda, tus ojos son dos luceritos Y que en la noche ellos brillan, que parecen dos parolitos Cincelejana tú eres linda, tus ojos son dos luceritos Y que en la noche ellos brillan, que parecen dos parolitos Ay si se le gana, tanto que te quiero Flor de la sabana, de mi cincelejos Ay si se le gana, tanto que te quiero Flor de la sabana, de mi cincelejos El 2014 y vos te salieron, con sabrosura Música 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 Música